... Un corresponsal de guerra vive situaciones muy difíciles. Mostrar en imágenes lo que está ocurriendo frente a sus ojos, frente a la cámara. A medida que van pasando los días se va adentrando un poco más en el conflicto hasta que llega un momento en que, sin darse cuenta, está en primera línea cubriendo. Uno empieza siempre con el miedo. Si uno no tiene miedo, después no puede prender la cámara para filmar lo que está pasando. Llevar al espectador en las espaldas de uno para que vea lo que está pasando. Recién se da cuenta de dónde se metió cuando chequea el material. Hay olor a pólvora, olor a sangre. En Centroamérica era la guerra de otros. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. Malvinas era la guerra de uno. Saber que soldados argentinos estaban defendiendo las islas era algo totalmente distinto. Que yo esperaba encontrarme con soldados con un mes de instrucción y que tuvieran mucho miedo. Y me sorprendieron. Yo como soldado argentino, representando a todos los soldados que hay acá, y más que nada a las madres, quiero decirles que estén todas tranquilas, que nosotros estamos haciendo todo lo posible. Los soldados sufrieron y sufrieron bastante. Cuando les sacaba fotografías, ninguno me decía que me quiero ir o qué sé yo, o ponía cara de sufrimiento, al contrario. Todas las fotos que tengo están todos sonriendo. En los manitos, en la puerta está. La puerta está en ti. Aprendimos, junto con los soldados, que la bomba que silbaba no nos pegaba. La bomba que no silbaba era la bomba que venía directo hacia nosotros. Nunca se mostró la valentía que realmente tenían, porque era una guerra, como siempre digo, de David contra Goliat. Cuando nos dicen el 13 de junio que nos tenemos que ir, porque los ingleses ya estaban del otro lado de los montes, le mando un telegrama a mi jefe y les digo, dejo la cámara, tomo un fusil y mis jefes me contestan, no sea tarado, siga filmando, que es el único camarógrafo que quedó. El hecho de haber estado ahí solo con la cámara al hombro y haber logrado esas imágenes que son únicas en el mundo. Soldados que vienen caminando por la avenida Costanera y los veo y los veo que vienen como desfilando. Se escuchan los tiros de fal, si no las bombas que caen en el agua cerca tendrían que venir corriendo o algo así. Cuando están pasando por ahí, dos o tres soldados me reconocen y me gritan, ¡eh, rotondo! Me salió de adentro el gritar. ¡Viva la patria, carajo! Y ellos me respondieron. En Malvinas no quedaron solamente 649 muertos, quedaron 14.000 almas. ¡Viva la patria! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Y si de algo estoy orgulloso es haber sido testigo y los ojos de esta nuestra guerra.